Viento, dile, dile que vuelva Viento, dile, dile que vuelva Dile que si que ya no puedo vivir Si que ya no soy nada Si que ya me falta el aire No me falta el aire, aunque se me escape, por favor La deposa, pane, mi hijo, que no hay nada Mi nieto Viento, dile que vuelva Si no viene, moriré Ella ha partido ya lejos de ella estoy Y sin su amor no sé qué hacer Y si no viene, que felicera Ah, hay este pobre corazón Que por su ausencia está Solo con su dolor Ya que muy solo se quedó Viento Dile que vuelva Dile que vuelva Lucito León Al lado de Pacuco Muy perfecta En el cielo, cariño Viento, dile que vuelva Si no viene, moriré Ella ha partido ya lejos de ella estoy Y sin su amor no sé qué hacer Y si no viene, que felicera Ah, hay este pobre corazón Que por su ausencia está Solo con su dolor Ya que muy solo se quedó Si tú regresas, que felicera Ah, y que contento Alguien te podrá Ah, y que regresas, que felicera Ah, y que contento Alguien te podrá Regresa allá Regresa allá Regresa allá A mi corazón Lucito Bordal Un abrazo a mi hermano Alguien a pies Otra vez El gato percasa La gente de la gente Sin voz Si tú regresas, que felicera Ah, y que contento Alguien te podrá Alguien te podrá Ah, y que regresas, que felicera Ah, y que contento Alguien te podrá Regresa allá Regresa allá Regresa allá A mi corazón Berta Dani Bergado Martín Pérez Roberto Bolero Festa y chamoyay En mi corazón En mi corazón En mi corazón Bueno, papá Lucito Bordal En mi corazón ¡Cierto! Lucito León La gente En mi corazón A Montelo Castilla ¡Cierto! 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 ¡Cierto!